Esto es GhostCraft Muy bien Gríndete Bien hecho Ahora eres Chuyin Me honras, Maestro Hasashi Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu Pero el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Sí lo tienes Y está orgulloso de ti Un Chuyin en tiempo récord ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías Así Takida Tu padre no es tu enemigo Diez años Ni visitas Nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo Yo Yo Vete al infierno No soy Tu hijo Deja la mujer, bolu No O ¿Los ¿Lo Yo ya ahora Por poquito Ay, maldito Mírate Ey, Andy Freak ¿Qué pasa con Andy Freak? Ey, que fácil se le hace, ¿no? ¿Qué pasa con Andy Freak? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con Andy Freak? ¡No! ¡No! Por fin, se lo puede conectar ¡No! 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 La segunda vez que me voy con esto ¡Ah! Era tercera vez Y eso que creía que iba a perder Levántate otra vez Para meterse otra pelo Es que a tu madre la mataron asesinos del Dragón Rojo El objetivo era yo Su Chim fue la víctima ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del Dragón Rojo Son ellos los que no tienen honor No debiste esconder la verdad Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado No podía arriesgarme El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha Llegó el momento de completar tu formación ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas, es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Entrenando, sabremos cuál es tu capacidad real Y luego iremos tras el Dragón Rojo Juntos Nice Esto es obra de Deborah Es incuestionable Solo ella podría provocar esas heridas ¿Esa Deborah es una caja de sorpresas? La pregunta es ¿Está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Hola chuleta Nos descubrió Muy bien chicos, formación normal en rombo Takida pasa adelante Jackie a la retaguardia Hongjin desde el aire Muy bien Los habitantes de la tierra Fora los ha liberado No ¡No! ¡No! ¡Es no! ¿Tienes que encontrarán más? ¡ No! ¡No! ¡No! Vale, se le da como hombre Bueno, como lagartijo Ya estuviera mareado yo Yo no peleo, no peleo Saca la lengua de esa callada Unos zapatos What, que es esto Esa porquería Estos movimientos son diferencias Se me olvidó el combo Ya Fácil Y ahora Y sangre verde Huesos verdes Lo intentamos de nuevo ¿Qué es esto? Son unos movimientos diferentes Esta porquería Nunca he conectado a eso Y ahora Ah Damage Ah, que fácil fue eso Eje Y ese bailecito Eh Cuando volvamos Un tonto Un arma Es el mejor Ataque Que diache Tantos agujeros Au Poco y tarde Auch Me cogió Super malo Te quiero Ah ¿Cómo va a ser? La felicidad Es un arma caliente Y ahora Un boost que haya ganado No, pero Eso fue de puto De la Esa porquería Me la he espetado ya Dos veces ¿Dónde está yo Saca eso? Mira para allá No se los malditos Movimientos de este Maldito Ya, como quiera me mata Esperarse, esperarse Mira, viste Que te dote Porquería ¿Dónde saca la porquería Esa? Ya para allá Maldito Movimiento de esta Porquería Májate No puedo cogerla Era Yo atacando Pues no perad Mira Me loco Yo la porquería Esa Mira Ese bailecito que hace el final me está jaro Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Somos muchos Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros Heeey Y ahora I'm going to kill you You mother mommy Ya duele con solo mirar Acércate Ahí está No me digas hasta que empezó la porquería esta I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you Tienes el aire Tienes el aire Devora, con los de la tierra Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar Nos traicionó por el dios del trueno Eso me hiere, Devora Preparen las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden